Bueno, es una situación un poco rara, ¿no? Es una situación que no habíamos vivido ninguno, pero bueno, lo tenemos que intentar llevar con la mejor normalidad, con toda la normalidad del mundo, y bueno, es una situación que ha venido y bueno, esperemos que se solucione lo antes posible todo. Bueno, al final nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida normal. Es verdad que bueno, que hay que tomar, estamos tomando tanto el club como la liga, como todos, diferentes medidas para intentar que se corte lo antes posible y bueno, nosotros intentando hacer vida normal y lo que nos digan de hacer pues intentar respetarlo siempre. Bueno, eso sí que es verdad que la afición y los jugadores no lo entendemos. Es verdad que es el partido, no de la temporada, sino el partido de nuestra vida prácticamente. Pocos jugadores hemos estado en unos cuartos de final y mañana tenemos la posibilidad de hacerlo y jugar sin nuestra gente, sin nuestra afición, para nosotros va a ser aún mucho más difícil. No lo entendemos porque es verdad que bueno, que hay otros actos multitudinarios que se hacen y no entendemos por qué Mestalla se tiene que cerrar, porque bueno, es el partido más importante de la temporada y de nuestra vida y jugarlo sin nuestra gente, que siempre es un plus, pues va a ser difícil, va a ser más difícil. Pero bueno, nosotros vamos a intentar afrontar el partido de la mejor manera posible, intentando que toda la gente, ya que no puede entrar, pues que intente animar lo máximo desde donde sea. Nosotros vamos a intentar remontar, sin ellos va a ser difícil, pero nosotros somos el Valencia y vamos a intentar remontar aún sin gente. Esa es la realidad, nosotros tenemos que luchar y es lo que vamos a hacer. Claro que nos condiciona, ellos ahí jugaron con su afición y nosotros vamos a jugar la vuelta sin la nuestra. El hecho de jugar en casa no beneficia por jugar en casa, ya está, sino beneficia porque la gente es la que te empuja, llevamos un montón de tiempo sin perder en casa y precisamente en parte es por nuestra gente, que siempre está ahí animándonos, siempre nos apoya al máximo y es mucho tiempo sin perder en casa. Y la realidad es que con ellos todo es más fácil y bueno, no entendemos por qué tenemos que jugar a puerta cerrada, pero a partir de ahí tenemos que seguir con las sensaciones que llevamos en casa, que llevamos mucho tiempo sin perder y bueno, tenemos que hacer una heroica prácticamente, pero lo vamos a intentar de todas las maneras posibles. Estaría bien pues marcar pronto, es verdad que yo he tenido ya la suerte de poder vivir una remontada histórica contra el Basilea, luego la que casi se logra contra el Sevilla también estuve en el campo, bueno, en el banquillo y bueno, lo que hay que hacer es salir sin miedo, salir sin ninguna presión, tenemos un resultado muy adverso, pero bueno, sabemos que en Mestalla puede pasar de todo, vamos a salir con la mentalidad de remontar, de que se puede lograr, yo lo dije ya cuando acabamos el partido, que habíamos tenido muchísimas ocasiones para habernos ido con un resultado mucho mejor y por lo tanto con esa mentalidad es la que vamos a afrontar el partido, vamos a afrontar el partido con la mentalidad de ir a por ellos desde el minuto uno, intentar marcar rápido y bueno, a partir de ahí tenemos que ser muy eficaces y bueno, protegernos atrás también para que ellos no nos metan ningún gol. Sí, claro que sí, nosotros si queremos estar en cuartos de final nos tenemos que juntar y tenemos que ser más equipo que nunca, porque mañana no va a estar nuestra gente, que en momentos de dificultad siempre nos apoya, por lo tanto tenemos que ser nosotros, los que estamos en el campo, los que estén en el banquillo, prácticamente no vamos a tener más gente, por lo tanto tenemos que juntarnos mucho, que ser un verdadero equipo y mañana es un partido para demostrar que podemos con todo. Sí, nosotros confiamos mucho en nuestro equipo, sabemos que el resultado que llevamos es muy malo, pero que no reflejó lo que se vio en el campo y por lo tanto nos vemos con opciones, es verdad que bueno, que si nuestra gente lo vuelva a repetir va a ser más difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer historia, vamos a intentar estar en cuartos y no creo que el Atalanta esté confiado, no creo en ello. Atalanta